¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Qué tal amigos? Les saluda Rogetio Cisneros. Quiero felicitar a todos los contadores privados del país que están en su mes de celebración y a la vez invitarles para que nos acompañen a un concierto exclusivo para ustedes, para los contadores desde la página de Facebook o desde el canal de YouTube del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Así que no se lo pierdan. Cuídense mucho. Un abrazo para todos.